La, 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 si quiero Como nace la de ferniz El fin de su comienzo Que gira el planeta La, la fuerza del origen Lejos llegamos para renunciar Tomen sus copas Vamos a brindar Ella no quiere dormir Sigo despierto también Ella quiere diversión Vivir para tener suerte Ya no queremos dormir Para poder prolongar Seguir con la diversión Vivir para tener suerte 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 El presente sentimiento Concede para siempre Que estoy sintiendo Que estoy sintiendo ahora Vivir para tener suerte 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 Vivir para tener suerte